Música Los casos de bullying siempre se ven, pero lo que deberíamos tener en claro es que más allá del tema de la xenofobia, de cualquier otro tipo de discriminación, lo que se tiene que condenar es la violencia. Y en este caso específico, el tratamiento de los protocolos de atención a la violencia escolar tienen que ser iguales para todos. Y en este caso específico, si los estudiantes extranjeros tienen los mismos derechos que un estudiante peruano o peruana, entonces eso tiene que quedar claro. La atención es para todos por igual porque son estudiantes de una institución educativa. En el caso nuestro como educadores, tenemos ya ahora un instrumento que nos permite poder abordar los casos de violencia escolar, que son los protocolos de atención a la violencia escolar. En este caso tenemos seis protocolos, pero en el caso específico de bullying, que vendría a ser la agresión física o psicológica, está el protocolo número uno. En el caso, por ejemplo, de un caso de bullying que sea físico o psicológico, tenemos un plazo de siete días para poder abordar el caso. Y en esas circunstancias, ¿cómo es que inicia? Muchas veces de repente el docente identifica, y esto cuesta identificarlo, o bien la víctima es la que comunica o de repente algún testigo. Entonces, una vez que el docente o algún personal de la institución educativa recibe esta información, tiene que entrevistar a tanto la víctima como el agresor por separado para poder recabar la información. Si es que hubieran testigos, también eso se tiene que registrar, hacer una entrevista con esos estudiantes o con el personal de la institución o personal ajeno de la institución también, que podrían ser de repente algunos padres de familia, que de repente puedan haber visto algún tipo de ciberbullying o de agresión fuera de la institución educativa, pero también con mucha prudencia. Luego de esto, de que ya se tienen las versiones y se han armado todos los hechos, se conversa con los estudiantes víctima y victimario para establecer medidas reparadoras, que estas pueden ser desde la atención psicológica, si la institución cuenta con psicólogos, se le deriva al psicólogo, si es que no, se puede también derivar a un centro de salud para que los padres puedan llevarlo, firmar cartas de compromiso de que se va a acabar la situación de violencia. Posterior a ello, también se convoca a los padres de familia, se le informa la situación y con ellos también se firma una carta de compromiso para que hagan el soporte a sus hijos. Luego también se hace un trabajo con los tutores o los profesores de aula, dependiendo de qué nivel educativo sea, para que también en sus clases aborden los temas de bullying, de erradicar el bullying de las aulas. Finalmente, este hecho no es que simplemente se conversa, se busca la solución, sino que también se tiene que reportar en el cuaderno de incidencias que cada institución educativa cuenta. Y ahí se reporta y también se señala las medidas que se han ido adoptando. Y es el procedimiento que los docentes y las docentes tenemos que seguir cuando se identifica un caso de bullying. Y por otro lado, si bien estos casos se van a seguir dando, también cómo podemos dar un soporte también al reconocimiento de la diversidad o la atención también de los hermanos venezolanos, que hay muchos en las instituciones educativas, es también trabajando los enfoques transversales que nos da el currículo nacional. Respetar las diversas culturas que estamos conviviendo en la institución educativa. Entonces, tenemos herramientas para poder erradicar cualquier tipo de discriminación que origine la violencia. Durante esta pandemia han venido atravesando muchos cambios los pequeños, ya que han estado aislados en casa. No han tenido a desarrollar la parte social, la parte de poder interactuar con los demás. Ahora, con lo que ha venido sucediendo esta nueva integración a las escuelas, los pequeños de una u otra manera no tienen los recursos para poder enfrentar estas situaciones nuevas. En la gran mayoría de casos, niños que hacen el bullying son los agresores. De una u otra manera han observado o han vivido en una situación violenta en casa o en su entorno social. Y cree que cada vez que hay una situación de conflicto es su manera de enfrentar una situación. Y es como que su vida cotidiana se vuelve así y esto también lo transmite en la parte social, donde hay un elemento estresor en el mismo y lo transmite de esa manera. ¿Cómo podemos reconocer un niño que está sufriendo bullying? Hay aspectos y hay indicadores alerta que primero los profesores que no están en el aula tienen que perpetratarse, ¿no? Ni aunque de repente se aísla, que tiene ciertos comportamientos extraños con ciertos compañeros, que tiende a alejarse o que hay un temor, ¿no? Entonces, esas observaciones son puntuales, se tienen que conversar con los padres de familia. ¿Y los padres de familia cómo pueden detectar en casita? Igual el tema de la conversación con ellos es fundamental. Si vemos que el niño no quiere ir al colegio, que tiene miedo a cierto compañero o hay un cierto acercamiento extraño hacia ellos, nos ven cabizbajos, desanimados, en cualquier tipo de aspectos durante casa, ¿no? Entonces, esto ya es un indicador de ver que algo no está yendo bien. ¿Cómo puede repercutir un niño ha sufrido de bullying o de repente ha tenido inicios, ¿no? Y ha sido detectado a tiempo. Cada vez que de repente hay una situación semejante a la que el niño se va a poner muy nervioso, se va a angustiar, va a tener mucho anticiparse, ¿no? Va a tener muchos indicadores de dificultad para poder comunicarse con los demás, ¿no? Y poder interrelacionarse y así solucionar las cosas de manera adecuada. Algunos, estamos hablando de la mitad del porcentaje de niños que han sufrido bullying, tienden a hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto porque ellos ven que en un momento me hicieron esto a mí, entonces yo también en algún momento tengo ese poderío de hacerlo. Y cómo podemos ir ayudando a establecer esta confianza, dando momentos, tiempos, para poder escuchar y comprender lo que ellos nos están diciendo. Ni bien nuestros niños nos comenten algo importante, inmediatamente ir a conversar al colegio. No pierden nada en preguntar, en consultar, en preguntar a los otros papitos. Sus otros hijos también han comentado, les han dicho algo. Y ese tema de comunicación también puede evitar ciertos conflictos mayores y evitar como lo que ha sucedido la semana pasada, ¿no? Entonces no lo vean como una pérdida de tiempo, como él no me habla o él no me cuenta. Esto se enseña. Entonces tenemos que hacerlo poco a poco y volver a lo algo natural y normal y así establecer esta confianza que nos va a permitir evitar y ayudarlos a ellos enfrentar situaciones de forma adecuada.